No entiendo a los patos, todo el día en el agua, y les gusta. Un poco de agua no te vendría mal a ti, Canela. ¡Mira cómo tienes esas orejas! ¡Niños, a cenar! ¿Y Canela? ¡Aquí! ¡Canela! ¡Qué conejito más sucio! ¡Horror! ¡Vaya ahora mismo a lavarse al río! ¡Sobre todo, estas orejotas! Pero mamá, ya es de noche y hay lobos, y hurones que se comen a los conejitos, así. Con esos cuentos, hace diez días que no se lava las orejas. ¡Ay! ¡Niños, tormenta! ¡Canela! 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 ¡Canelita! ¡Canela! ¡Canela! ¡Canelita! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Y eso? ¡Oh! ¿Qué tengo? ¡En tu oreja, Canela! ¡Mírate! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un conejo de la mática! ¡Oh, un mática! ¡Oh, un mática! ¡Voy a señores conocen! ¡De la matita! ¡De la matita! ¡El conejo de la matita! ¡Van cativer las ifas! ¡Voy a que el fenómeno del cielo! ¡El conejo! Mamá, yo también creé que soy un bicho raro. ¡Ah! ¡Eso, señores! ¡Un bicho raro! Dejen a mi conejito tranquilo. ¡Sí! ¡Déjenlo en paz! ¡Pío Pío! ¿Cómo lo ven? Hmm... sucio, muy sucio. Pero eso tiene remedio. ¿Y no le saldrán más, Máquicas? ¡Eva! 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 ¡Eva!